Y uno dice, si esta persona va a ser la que va a dictar filosofía en el colegio, no es garantía de que diga un curso realmente filosófico, que promueva discusión, debate, pensamiento libre. Entonces, hay que superar unos estereotipos, creo. Yo creo que la religión ha sido muchas veces dogmática, eso no cabe duda, que la religión ha derivado en prácticas fanáticas, no cabe duda, ahí está la historia, hay datos, pero no creo que los únicos fanáticos y dogmáticos han sido a la persona religiosa. También, digamos, en el ámbito político, diferentes ideologías han derivado en formas de fanatismo, y una muestra es de que no han querido entrar en el debate, a discutir cosas, sino han querido poner con garma un punto de vista. Hay una autora, filósofa, ya fallecida, pero contemporánea, Hannah Arendt, que decía, la violencia es duda. Quien recurre a la violencia es porque no quiere escuchar algo de eso. Quien recurre a la violencia es porque no quiere tampoco entrar en una dinámica de argumentación, sino que quiere imponer de manera intimidatoria una forma de pensarlo. Alberto Flores Galindo, gran historiador peruano, lamentablemente fallecido siendo todavía joven, escribió un pequeño ensayo que creo que todos deberíamos volver a leer, que se llama La tradición autoritaria en el Perú, y ese creo que es el problema. ¿Emerción religiosa o no? En el Perú hay la larga tradición autoritaria. Entonces yo lo que siento es que si queremos construir una sociedad plural, democrática, respetuosa y manibertable de las personas, es necesario un Estado laico, es necesario que no se den los colegios un curso doctrinario de religión, pero además que tampoco sean los colegios espacios para difundir de manera doctrinaria cualquier otra forma de pensamiento. Es decir, lograr el pluralismo en la sociedad implica estar en contra de toda forma de pensamiento normático. La religión ha dado muestra de poder derivar en el normatismo, pero otra forma de pensar también, los han dejado datos, ejemplos, de lo que es un pensamiento normático que termina con quien piensa en el que dice. Y lo otro que yo quisiera también señalar es que para defender un Estado laico y defender la pluralidad de ideas, tampoco es necesario tener una mirada cedrada de la religión y tampoco es necesario tener una mirada que tienda a caricaturizar la religión. Y eso se recato yo también del libro de Paz y Niño. Paz y Niño, en la introducción del texto, habla de que la vida, más o menos, de que en la vida, todo puede derivar a efectos positivos o negativos. Y eso me hace recordar lo que me dijo a mí un cura, un cura católico, un día me dijo, siendo conservadores, me dijo, la religión puede ser el mayor bien para una persona, pero también puede ser el mayor mal. Puede ser una religión que te genere culpas innecesarias, puede ser una religión que genere formas de esclavitud, pero también puede ser una religión que promueva la realización espiritual de la persona, su liberación, etc. Justamente en América Latina, el fenómeno religioso, inclusive católico, se habla de manera muy plural. Tenemos una iglesia católica plural, donde hay sectores conservadores, como el Opus Dei, por ejemplo, y que efectivamente, como decía la profesora, está comprometido en España con el franquismo, pero también tenemos, por ejemplo, en el Perú y en América Latina, sectores de la iglesia comprometidos, ligados o incluidos por la teología de la liberación, que es una corriente teológica inaugurada en el Perú por el padre Gustavo Gutiérrez, que también es amarquino, y que no ve la religión como opio del pueblo, sino más bien como una experiencia liberadora. El padre Gutiérrez, entre el serio y broma, una vez contaba que a él lo había acusado mucho de ser marxista. Y sí, es cierto, el marxismo ha tenido influencia en su teología, pero él decía, lo curioso es que me acuse de ser marxista, y una de mis tesis principales es que la tesis es liberadora, que la religión es liberadora y no un opio del pueblo. Y él se basa en la propia Biblia. Uno de los pasajes que es fundamental para la teología de la liberación, o uno de los libros fundamentales, es el Éxodo. El Éxodo porque ahí se narra la experiencia de un pueblo que se libera de la opresión egipcia, de la dominación egipcia, pero su experiencia liberadora está ligada a su violencia religiosa. Y además, siente ese pueblo que en ese proceso Dios lo acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!